Buenas buenas, una otra obra aquí en la esquina. Números, datos, factos. Siempre difícil, adrenalina antigua, cuatro años. Abierto eso, suerte para Ajax. Yo soy fanático de Ajax, ya tengo una camiseta de Bayern München. Tengo muchas camisetas, pero Ajax es mi mejor equipo. Soy entonces, suerte para una de Ajax. Una de Messi. Tengo una camiseta de Messi. 600, 600, 600, 600, 6-0-0 goles. Meister, Messi, genial. No soy un gran fanático de Messi, pero es muy bueno para cambiar o para venta. Messi, a mí me gusta. Efectos, sí, súper, súper lindo talleta. Galleta, talleta. Una de Eindhoven. No soy un gran fanático de Eindhoven, pero Orland. Siempre bueno, pero para cambiar. Bad Ramesla. Ramesla. Esa escucha muy de Holanda. Intermailand. Antonio Candereva. Oh, esa es una de Inglaterra. Esa es interesante. No sé en inglés. En español. O sea, para mí, nuevo esas tarjetas también de nacional. Pero Harry Maguire. No sé la pronunciación de inglés. Pero Guilindo. ¿Te gusta de Inglaterra? Escriba a mí. Eso es más para mí. Esa otra vez. Una de Francia. No Mbappé, pero yo lo canté. Canté. Esa súper, súper guilindo. Me gusta esa. Muchas gracias. Esa es muy buena. Con la última, una de Boca Juniors, Frank Fabre. Frank Fabre. Sí, pero, ya. Esa es un muy bueno sobre. ¿Ah? Tres muy, muy, muy buen, guilindo tarjetas. ¿Ah? Pero la mejor... La mejor es eso, Messi. Por supuesto, Messi. Pero... Me gusta esa. Súper guilindo. Muchas gracias por mirar el vídeo. Y hasta luego. Por favor, una suscripción. Tú eres nuevo aquí. Hasta luego y... ¡Chao!